Y hago un llamado desde aquí, a las fuerzas revolucionarias, a las verdaderas fuerzas revolucionarias, a las de Chávez, a las del comandante Hugo Chávez, a las que reconocieron el liderazgo del comandante Chávez desde un principio. A las que reconocieron la jefatura y el timón de mando dirigido por el comandante Hugo Chávez, a mantenernos en unidad absoluta de la fuerza revolucionaria. Nosotros invocamos el espíritu unitario, la fuerza unitaria del comandante Hugo Chávez y de aquel 8 de diciembre. Cuando nos dio una orden, unidad, lucha, batalla y victoria. Pero también nos dijo el comandante Chávez, también nos dijo el comandante Chávez, si algo me ocurre, elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. Lo dijo el presidente Hugo Chávez. Vamos de aquí, nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria. Nosotros tendremos un solo candidato, un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana, con un proyecto de patria. Gracias.